El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí nos encontramos como todos los días dispuestos a empezar una nueva clase, una nueva jornada, disciplinados, positivos, con el ánimo de aprender mucho. Porque hoy nuestro tema tiene que ver precisamente con eso, con la disciplina positiva, pero llevada al aula. La disciplina positiva ha sido un tema que hemos tratado en muchos de nuestros programas, pero hoy con un enfoque muy especial y particular. Necesita profesora Mónica Landoño, buenas tardes. Alumnos Leonardo Jiménez, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muchas gracias de nuevo a todos por estar ahí, así es, una nueva clase hoy, pero con una nueva técnica. Bien decía Leo que hemos tratado esta disciplina positiva varias veces en nuestro programa, es un enfoque que nos gusta mucho porque combina como varios estilos y los reúne como en la medida justa, ¿no? Bueno, firmeza, amabilidad y trata de que ese sea el enfoque de la crianza, por lo menos en el hogar, lo hemos hablado siempre, cómo actuar los padres. Pero esto llevado al aula también tiene enormes beneficios y pues como hay tantos profes que nos ven o incluso uno mismo como padre de familia, muchas veces puede sugerirle a los profesores en esto de participar en la escuela familiar, que juntos hacemos padres y profesores, sugerirle a ellos maneras de solucionar ciertos inconvenientes que pasan con el hijo, ¿cierto? Sobre todo, Moni, porque quienes hemos conocido un poco el tema de disciplina positiva para aplicarlo en la casa, pues siempre nos preocupamos porque el hijo se sienta, que participa, que es tenido en cuenta en la casa, que se siente incluido y quisiéramos que se sienta de la misma manera en el salón de clases donde a veces no pasa lo mismo que en casa. Pues básicamente es el principio de la disciplina positiva que parte de toda la necesidad o parte más bien de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de pertenecer, que a eso se le adjudica, digamos, a un niño mal portado, la necesidad que tiene de pertenecer, de sentirse parte de, de sentirse incluido, tenido en cuenta, en fin, de eso básicamente parte el mal comportamiento de los hijos. Ahora la disciplina positiva propone un montón de herramientas para lograr que ese niño se sienta parte de y cambie su comportamiento a través de la firmeza y la amabilidad. Eso llevado al aula, pues tiene ciertas implicaciones que vale la pena conocer y traer hoy al set de paso a paso porque nunca antes lo habíamos tocado. Así que, maestros, bienvenidos. Sé que son muchos los que nos ven, los que comentan, los que nos siguen, los que le apuestan también a este espacio familiar. Y, pues nada, en ustedes también delegamos muchas veces la felicidad de nuestros hijos o más bien que delegamos la compartimos. Así que, bienvenidos a ser parte de, a sentirse también que pertenecen porque así lo es. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, nuestra línea para que se comuniquen a contarnos sus inquietudes, sus experiencias. Si ya han intentado implementar o llevar el tema de la disciplina positiva a las aulas, pues cuéntenos cómo les ha ido. Si desean hacerlo, participen en nuestro programa, dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Porque finalmente lo que queremos todos como padres es tener hijos que en su futuro sean líderes, grandes líderes. Y a propósito de líderes, cómo fomentar esas habilidades que los hagan grandes líderes y grandes seres humanos. Aquí nos encontramos este videíto, como siempre lo compartimos. Ya viene nuestra experta, voy a paso a paso. Pues no solo hijos líderes, padres, educadores, líderes, es lo que queremos formar también de alguna manera en paso a paso con tanta información que compartimos todos los días. Nos vamos de una vez con nuestra invitada, porque ya está nuestra experta en paso a paso. Eso hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Por favor. ¡Qué bullying! ¡Qué bullying! Tenerla en el set no solo es un privilegio, sino prácticamente un milagro, porque es que también es profe. Entonces había que aprovechar que estaba en vacaciones. Es una profe experta en disciplina positiva, la experta de las expertas. Muchas nos preguntan, venga, ¿y uno cómo se certifica? Pues en Medellín creo que solo hay dos personas que pueden dictar esa certificación. Y María Alejandra es una de ellas. Y lo hace además con su compañera, socia, amiga, colega, quienes certifican. Hay dentro de poco una certificación de disciplina positiva en el aula, que es nuestro tema de hoy. Así que quienes queden muy interesadas, vamos a compartirles esta información sobre la certificación de la que les hablo también en nuestras redes, para que la aprovechen. Ellas son las únicas que pueden dictar certificación. Uno se puede ir a certificar, pero estando certificado, yo no puedo ir a certificar a otras personas. Eso necesita un nivel top, pro, ya, muy elevado. Pro, como es la niña, uy papi, qué pro, aquí tenemos a la pro. Qué crack, qué crack, es que dicen ahora. Por eso digo yo que es un privilegio tenerla, es muy escasa, pero cuántas veces ella pueda venir. Aquí está este espacio abierto porque la claridad con la que explica estos temas tiene que ver, por supuesto, con su dominio y su conocimiento. Así que María, es un placer. Ay, no, muchas gracias a ustedes, Sanlinda, Moni. Ya, cambió el bullying. Sí, ya, 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 es que era de alegría, y aquí la recibimos de una forma muy, muy cordial. Y para quienes no la conocen, no han oído hablar de ella, pues yo hago la presentación oficial. María Alejandra Betancourt, entrenadora para padres y maestros en disciplina positiva, licenciada en educación infantil y magíster en neuropsicología y educación. Por eso decimos que es la experta. Pues María, digamos que de la mano de María Alejandra hemos tenido un acercamiento muy cercano, valga la redundancia, al tema de disciplina positiva como herramienta de crianza, que ya hemos hablado, es un tema que nos gusta mucho. Y digo nos por sus comentarios, por su receptividad, por su retroalimentación en las redes, porque ejerce ese balance entre tanta información y tantas cosas que le llegan a uno que uno a veces se vuelve loco, pero encontrar un punto medio de cómo educarlos, firmeza y afecto, pues es básicamente lo que todos quisiéramos lograr. Pero nunca hemos hablado de ese tema en el aula, que es un sitio donde también se presentan un montón de conflictos, donde hay luchas, donde hay quejas y uno le coge pereza ir cada vez a las instituciones educativas a que le pongan quejas del niño. Eso es lo que aburre tal vez a los padres de familia y se alejan de ese gran proyecto que hay en Medellín, que es la gran escuela familiar al que estamos motivando. Bueno, pues la disciplina positiva en el aula, entonces aparece como una herramienta que puede facilitar a resolver muchísimas cosas sin que esas quejas tengan que llegar a la casa, sino que se resuelvan en el aula. No, pues no, ni estás muy experta. Si no, 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 estoy haciendo la introducción. No, 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 yo les tengo la introducción. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Qué es la disciplina positiva aplicada al aula? ¿Es distinta a la que habitualmente conocemos, parte del mismo principio, pero hay distintas herramientas o hagamos una contextualización general? Bueno, a ver, pues disciplina positiva en el aula, digamos que pretende desarrollar en los niños habilidades sociales como lo quieren hacer los papás. Pero sí hay grandes diferencias, Moni, y es que definitivamente cuando uno llega a un aula, uno pone en ese aula su estilo de crianza para darle manejo a las dificultades disciplinarias, a la falta de motivación, al conflicto entre compañeros, y digamos que surge disciplina positiva porque a uno, lo digo pues como maestra, en la universidad le enseñan pedagogía, didáctica, bueno, todas aquellas cosas que uno tiene que poner con sus estudiantes, pero sin duda no le enseñan cómo manejar los desafíos de conducta o los desafíos disciplinarios que uno empieza a encontrar en el salón. Entonces digamos que disciplina positiva en el aula es la manera en que un maestro que se certifica y que está capacitado empieza a desarrollar con sus estudiantes un currículo que les ayuda a lo largo de todo un año a desarrollar habilidades para la vida, a desarrollar ese sentido de pertenencia e importancia que es tan necesario en un salón y empieza a trabajar con sus estudiantes cómo resolver todos los conflictos dentro de un aula, que pueden ser que los niños no escuchan, a veces los estudiantes no nos escuchan cuando estamos dando clase, que no se saben relacionar entre ellos, que no saben cómo solucionar un conflicto y eso a veces se va a unas cosas bien complejas como lo estamos viendo en algunas instituciones educativas, entonces la diferencia está en que esto es trabajar con estudiantes un currículo a lo largo de todo el año como una materia más, háganse de cuenta que esto es una materia como sociales, como geografía, pero es un currículo directamente intencionado a que estos chicos desarrollen habilidades de solución de conflictos, que desarrollen su carácter, que formen su carácter, que se sientan parte importante, no solo de la institución, sino que esto finalmente se proyecta, que sean buenos ciudadanos y buenos seres humanos. Alejandra, ¿esta disciplina positiva aplicada al aula surge de manera paralela con la que se aplica en la casa o fue un papá maestro que quiso llevar esto al aula de clases? La fundadora de disciplina positiva es Jane Nelson, digamos que ella primero empezó su experiencia como mamá y poniendo disciplina positiva en las familias, pero como dice Mónica, muy pronto se dio cuenta que es que definitivamente en estos procesos educativos los maestros son esenciales y que como yo ya lo mencioné, uno como maestro, ¿cuáles son las estrategias que ponen un salón a la hora de manejar un conflicto? Las que propiamente utiliza en su diario vivir, ¿no? Si me hago entender Leo, entonces de ahí sale la necesidad, Jane Nelson empieza a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con familias que empoderan a los niños en solución de conflictos, en que sean criados con firmeza y amabilidad? Si llegamos a las instituciones, en las instituciones de pronto todavía se encuentran con maestros muy parados en relaciones del poder, muy parados en el castigo, en la queja y con pocas... Es que su hijo, es que dígale, es que hagamos... Claro, y eso seguramente habla de que uno como maestro, miren, estar frente a 20, 30, 40 niños es un trabajo muy hermoso, pero es un trabajo muy demandante a nivel emocional y muchas veces esa queja viene como de esa falta de herramientas que uno tiene como maestro para solucionar con estos chicos esos problemas o esos desafíos de conducta que ellos le traen a uno. Voy a hacer aquí un gran paréntesis y si hagamos de cuenta que sale ahí, vida real. Vida real. Porque, claro, María Alejandra antes de ser experta fue vida real. Ella, pues me imagino yo, ha aplicado un método tradicional antes de llegar a todo esto de la disciplina positiva y quiero que nos cuentes tu experiencia como docente, qué ha pasado antes y después. Además, porque tuviste la oportunidad de un año trabajar, desarrollar todo este currículum de principio a fin y lograr cosas muy bonitas. Así es, Moni, mira, cuando yo empecé mi labor docente, llevo 24 años como maestra, no me vayan a hacer cuentas pues de nada, cuando yo empecé mi labor como docente puse ahí en mi aula de clase mi propio proceso de crianza, ¿cierto? Que los papás hacen cosas muy lindas, pero desde la crianza tradicional uno cuando llega al aula cree que esto se trata de ganarle a los niños, de mostrarle quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Estilo de crianza autoritario. Autoritario, ¿cierto? Porque nos han dicho que a los niños casi que hay que dominarlos, mostrarles quién es el que manda y el que tiene la razón y la batuta. Y yo empecé parada ahí. Y paralelamente a ese proceso estaba viviendo mi proceso de tener a mi primera hija, que también tiene muchos años, no les voy a decir cuántos porque ahí sí, adivina. Entonces, a mí me llevó a disciplina positiva eso, que yo veía que me sentía mal con esos esquemas de poder y de autoridad. Y cuando empiezo a trabajar... ¿Funcionaban o no funcionaban? Además de que te sentías mal. Miren, hay cosas que desde el autoritarismo funcionan muy rápido. Y entonces los papás creemos y los maestros que lo vamos haciendo bien. Pero se va dando una cuenta que a largo plazo estos niños empiezan a... Está haciendo uno como un caldo de rebeldía, como una sopa de rebeldía o una sopa de apatía o una sopa de desmotivación. Y cuando empecé a ver eso yo dije, no, tiene que haber otra cosa, ¿cierto? Tiene que haber como una reingeniería de la crianza y la educación. Y encuentro disciplina positiva. Y empiezo ya cuando llevo, pues, cuatro o cinco años de magisterio a implementar disciplina positiva como mamá y como profe. ¿Y qué empiezo a ver? No, yo creo que mis compañeros maestros que me están viendo saben que siempre era María. ¿Qué es lo que pasa en ese salón tuyo? A veces... ¿Qué les haces? ¿Qué les das? Exacto. A veces muchos de la oposición. Haz que como usted no los castiga. Haz que como... No, pues claro, como no la van a querer. Si es que usted no los castiga, es que usted no les quita el recreo. Pero también muchos otros que me decían, Esos niños se mueren por venir a tu salón. O sea, incluso esos casos tan complejos, todos me los iban pasando a mí. Ay, me dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente cuando esos niños encuentran un adulto que les dice, vea, el aprendizaje va más allá de lo académico. Si nosotros tenemos un niño que siente que ese profe se muere de amor por él, no importa cómo se porte y no importa la dificultad que tenga. Y que es el adulto que lo jala y lo saca adelante, ese niño encuentra un sentido de pertenencia con el que tú le puedes enseñar la materia que sea. A veces pareciera más trabajo desarrollar un currículo de disciplina positiva, porque es un currículo. O sea, esto es con planeación, esto es con desarrollar una serie de habilidades paso a paso, como aquí estamos hoy. Como dice un programa por ahí. Pero resulta que cuando uno le enseña a estos niños a que resuelvan conflictos, a que escuchen y por qué la importancia de la escucha, a través de actividades experienciales. Disciplina positiva es todo experiencial para adultos y para niños. Resulta que uno tiene un aula que fluye. O sea, como que primero hay que invertirle mucho trabajo, pero alrededor de la mitad del año tú ves un salón que va fluyendo y finalmente estar castigando todo el año y en problemas no solo con niños, sino con papás, es mucho más agotador que invertirle a un currículo de disciplina positiva. Entonces, la experiencia Moni fue ver niños, niños que sabían lo que tenían que hacer, que lo hacían por motivación y no por miedo, no por agradarle a la profe, no, porque habían entendido muchas cosas desde ese desarrollo de habilidades sociales. María, antes de que nos cuentes cómo empezaste a implementar esto, cómo fue el proceso, como para entender un poco mejor de qué estamos hablando, tengo una curiosidad, más que una pregunta, porque uno como papá, pues obvio, uno quiere a sus hijos sean como sean, rebeldes, no rebeldes, con dificultades, sin dificultades, pero uno como profesor, que no está obligado a hacerlo, ¿cómo hace para no cogerle pereza, fastidio, a niños que son rebeldes, que tienen otros problemas y otras dificultades, y que me imagino con 24 niños, pues empieza a ver lo que se llama las roscas, y la disciplina positiva entra ahí a traer herramientas justamente para entender cada mundo. Bueno, yo creo que primero la docencia es una cosa de vocación, o sea, cuando uno ve a un niño y se le mueve algo en el corazón, uno claramente tiene una vocación por trabajar por esos niños, pero somos seres humanos, somos seres humanos. Claro, cuando uno ve al otro y se le mueve algo por aquí, algo por aquí, pero somos seres humanos, y yo pienso que la disciplina positiva precisamente, bueno, le ayuda a gestionar todas esas emociones humanas para no afectar a sus estudiantes. Cuando uno entiende que el comportamiento o el mal comportamiento del niño no es personal, sino que él a través de su mal comportamiento nos está dando un mensaje oculto de hay algo en mi vida que no está bien, y yo trato de resolver ese problema con otro problema que es portándose mal, uno ya no siente las mismas emociones negativas, uno lo ve como este niño al que hay que ayudar, yo sé lo que le pasa, este niño no ha encontrado un sentido de pertenencia y significancia tal vez en su familia, y uno no puede controlar como maestro lo que pasa en la casa, uno no puede controlar como maestro un niño que está solo, o un niño que no es bien atendido, un niño que tiene muchos problemas, pero en el aula de uno uno sí lo puede hacer, y muchas veces estos niños que no tienen sentido de pertenencia y importancia en la casa lo encuentran en el aula de uno, entonces yo creo que la forma es de esa mona y entender que el comportamiento no es personal, no es contra uno, es un niño que no tiene habilidades para expresar lo que siente, que seguramente trae unas problemáticas que uno puede manejar. Y aún así es efectivo aplicar este método de disciplina positiva en el aula sin que se aplique, o haya esa misma retroalimentación en la casa, pregunto yo, porque uno lo que desearía es que en la casa se dé lo mismo que en el colegio, y lo mismo pensarían los profesores, pero cuando no se hace caso que el mundo que vive el niño en la casa es muy distinto, a ese ambiente amable que puede encontrar en el colegio ya con la disciplina positiva, funciona igual. Pues Leo, como tú le estás diciendo, lo ideal es que unos papás con unos maestros trabajando en equipo, pero definitivamente cuando eso no es posible, porque uno como maestro identifica a las familias con las que no puede trabajar y desafortunadamente a veces no tiene eco, sí marca la diferencia Leo y si es posible, se demora más claro, porque eso no es lo óptimo, pero cuando hay un niño que encuentra a un adulto locamente enamorado de él, llámese maestro, papá, tío, ese niño se engancha ahí, porque es que todos los seres humanos buscamos sentirnos importantes y pertenecientes para alguien, y si ese alguien es un maestro funciona Leo, funciona muy bien. ¿Cómo pasó esta experiencia con ese grupo particular que llamaba la atención dentro de un sistema que funcionaba bajo el método tradicional y empezó a llamar la atención de otros grupos, de otros colegas, de qué es lo que pasa allí? Un día dijo María Alejandra, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Tuviste que pedir autorización o eso? ¿Cómo sucede dentro de un sistema tradicional que es el común denominador de quienes nos ven? Bueno, sí, uno como maestro primero tiene que pedir autorización, ¿cierto? porque se necesitan unos espacios de trabajo, no son muchos, no es que uno le vaya a quitar, pues entonces que aquí en este salón no se volvió a ver matemáticas, pero sí hay que pedir una autorización, y lo empecé a implementar en este salón como un piloto, en una de las instituciones educativas en las que he trabajado, y empiezan los niños a tener estrategias de solución distintas en el parque, entonces hay algo que trabajamos en el aula que son las ruedas de soluciones, qué pasa en este salón que es válido en este salón cuando nos enojamos, porque es que en este salón nos podemos poner bravos, pero cuando nos ponemos bravos no pateamos, no gritamos, no tiramos puertas, sino que, y hay una rueda grande en el salón, respiramos, tomamos agua, coloreamos, y después, bueno, eso no nos hace reparar. ¿Y eso lo proponen ellos? Eso se construye con ellos, hacemos la rueda juntos en el aula, y me empezó a pasar que los niños del recreo se subían al salón, profe, no encuentro la rueda, y tengo un problema, y eso a mí me dio la idea de bajar la rueda al parque, y empiezan muchos de los niños a preguntarles a los otros, tú qué estás haciendo, pero lo más lindo es que cualquier día una mamá me escribe, María Alejandra, qué es la rueda de soluciones, que mi muñeca me está diciendo que hagamos una aquí en la casa, porque yo grito cuando estoy muy brava, y que eso no es así, entonces esa es la manera en como uno empieza a implementar el currículo, y eso es como una bola de nieve, porque es que... Así es como van llegando a las casas también, a través de los niños. Exactamente, que me hizo acordar María de la grandecita, pequeñita de ayer, después de regañarlo, le dijo, mamá, usted se la robaron, ¿se la robaron qué? La paciencia. La paciencia, lo que no queremos que pierda la paciencia, y que la vayan a robar es la de Sonia, que está en la línea 268-6033, mamá de María Ángel. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Sonia, ¿qué edad tiene María Ángel? María Ángel tiene 10 años. 10 años, muy bien, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia hoy en nuestro tema de disciplina positiva en el aula? Vea, lo que pasa es que ahorita escuchaba a la doctora, a la profesora, y entonces ella estaba comentando que siempre le decían que a los alumnos les gustaba mucho estar en la clase de ellos, entonces como que me sentí un poquito identificada, yo di catequesis y entonces mi hija ahorita está dando clases porque está en una pastoral en la escuela, a la normal, entonces ya está en una pastora y entonces ella tiene una dificultad con una niña ya que pronto se sale pues como del parámetro, y entonces yo no he podido como hacerle entender porque ya me dice, es que mami, para usted es muy fácil, yo le digo, María Ángel, a esa niña, a que le hable con ella, mire a ver qué situaciones tiene en la casa, porque llega tan rebelde, entonces para ella es como, como es otra niña, o sea, ella enseña a los niños de secundito, y ella está en quinta, entonces ella me dice, no mamá, es que no, yo le digo por todos los lados, y la niña como que no me entiende, entonces es como una situación difícil que tiene la niña en este momento, y entonces estaba escuchándolos a ustedes, porque, a ver, yo tuve una experiencia empírica, ¿cierto? porque era catequesis, de primera comunión, de confirmación, los niños enloquecidos, porque es algo donde uno lleva el amor de Dios, entonces no tiene que ser amor, enseñar, pero con amor, y entonces es algo como, como tan distinto, pero, pero tan igual a lo demás, que yo, yo quisiera que, si mi hija de pronto tiene la vocación de ser, maestra, porque yo siempre digo, una cosa es ser maestra, otra cosa es ser profesor, entonces, si tiene la vocación de ser maestra, que lo haga bien, y que lo haga con mucho amor, entonces, como unas pautas, para que ella pueda, desarrollar su clase, tranquila, con la niña de segundo, siendo una niña de 10 años, porque de todas maneras, para ella, se le está dificultando. Sonia, muchas gracias por tu participación, no sé si María Alejandra, tenga como alguna recomendación, alguna orientación. Pues sí, yo creo que, aunque vemos que el caso, es como de una mini maestra, una maestra en proceso, pienso que es importante, que a esta niña, que no le está como copiando mucho, le pregunte, ¿qué te gustaría hacer? O sea, a los niños hay que involucrarlos, seguramente si ella involucra a esta niña, le diga, bueno, ¿cuál es el papel que tú quieres asumir? Y eso es construir sentido de pertenencia, de importancia, de todas maneras, yo tendría por decir, que así como con los maestros, uno definitivamente tiene que haber hecho un proceso, uno mismo, de convencerse de que el premio y el castigo no son eficaces en un aula de clase, ¿por qué no son eficaces? Y cuando uno ya está listo, irle a contar a esos alumnos cómo es que nos vamos a relacionar así, ¿cierto? No es fácil como los dos procesos a la vez. ¿Y por qué lo digo? Porque esta muñeca está muy chiquita, y seguramente ella está también lidiando con sus emociones de niña, y siento que es una responsabilidad bastante grande, pero es una responsabilidad que le puede ayudar a encontrar a ella una vocación. Entonces yo le diría a tu niña que la involucre, que encuentre a esa alumna qué es lo que le gusta, para que la conquiste. Esto no se trata de ganarle a los niños, sino de ganarse a los niños. Eso queda clarísimo. No ganarle a los niños, sino ganarse a los niños en la casa y en el colegio. Nos vamos a ir al corte, esta vez nos vamos con la frase, pero ya regresamos para seguir conversando de esto tan chévere. La frase en Paso a Paso, uno de los principios fundamentales de la disciplina positiva, la amabilidad implica el respeto por otros, y la firmeza, el respeto por uno mismo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí está Matías, fabuloso oír esas risas que llegan a nuestros mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.com para enviar videos, fotografías y grandes citas pequeñitas que necesitamos ampliar ese banco de grandes citas pequeñitas. El problema de lo fabuloso es que todo el mundo pasó genial y él ni cuenta de Dios. Hoy hablamos de disciplina positiva en el aula y nos estaba contando María Alejandra su experiencia empezó a implementar como una de las herramientas digamos más famosa y reconocida de esta herramienta de crianza, valga la redundancia, que fue la rueda de soluciones. ¿Qué otras herramientas existen para llevarlas al aula? Y pues demos un detallito como para que antojemos a la gente también a curiosear, a buscar, a leer, a informarse y a estar pendientes del taller para que quienes quieran seguir e implementar eso en el aula pues puedan hacerlo. Pues Mónica, antes de las estrategias definitivamente es desarrollar, esto es como un tren, ¿cierto? Y en un aula el tren tiene que tener dos rieles. Uno es pues todo el desempeño académico y el desarrollo académico, pero eso no se da si hay un cerebro, ¿cierto? Desmotivado, desconectado, como le hemos hablado acá, porque es que ese profe y yo no tenemos vínculo porque me castiga. Entonces digamos que el otro riel puede ser, somos humanos, puede ser que ese otro riel de generar sentido de pertenencia, de importancia y de sentirse valioso en ese salón, si esos dos rieles van bien, esto sucede muy bien y ese otro riel se construye con, no son al principio herramientas, sino que es ayudarle al niño a entender, por ejemplo, que en este salón el niño que se equivoca es maravilloso cuando comete un error porque un error es una oportunidad de aprendizaje. Ejemplo, este niño no hace la tarea, y en vez de decir mentiras, de decir que el perro se la comió, bueno, todas esas cosas que uno encuentra en un aula, este niño ha aprendido que en este salón la maestra le va a decir ¿qué te pasó, amor? No, profe, no la hice, listo, ¿qué se te ocurre? Y buscamos soluciones, pero esa profe no está pendiente de castigar o de premiar, sino que esta profe entiende que esto se trata de desarrollar habilidades para la vida. Entonces, entender los errores como oportunidades de aprendizaje, entender que mi comportamiento tiene incidencia en mi grupo social, en este caso, en el salón, aprender a escuchar efectivamente, aprender a ponerme en los zapatos del otro, aprender a trabajar en equipo, eso se construye primero, eso y otras cosas. ¿Es lo tan bonito en la teoría? Sí, eso es entrenado, Mónica, esas habilidades no son innatas, por eso esto es un currículo, y resulta que disciplina positiva en el aula tiene unas habilidades, hoy yo voy a trabajar, aprenderme a poner en los zapatos del otro, y es una actividad de inicio a fin, y a través del currículo de desarrollo socioemocional, yo voy viendo eso, porque está intencionado a trabajar todos estos aspectos que te estoy mencionando. Pero esas herramientas intervienen para lograr eso. Obvio, entonces cuando yo ya tengo esto construido en este salón, que sabemos muchas cosas, pues aquí no te las puedo mencionar todas, empiezo ya con la rueda de soluciones, porque es que estos niños ya la saben a usar, donde yo le pongo una rueda de soluciones a un niño que nunca voy a hablar de disciplina positiva, no hago nada, empezamos a generar los rincones de la calma, los lugares de la calma, porque en este salón hemos aprendido que cuando tenemos rabia, lo primero que tenemos que hacer para solucionar un conflicto es que el cerebro se conecte, entienden el funcionamiento del cerebro, por chiquitos que sean, entonces otra, digamos que otra herramienta física como la rueda de soluciones son los lugares de la calma, construidos por todos los niños y el salón el propio, y saben que aquí hay un lugar en donde me tranquilizo. Aprendemos, tenemos agendas para las reuniones de clase, en donde los niños ponen los problemas. Las juntas de aula. Entonces yo escribo en un libro muy hermoso que todos decoramos el problema que tengo. No entiendo matemáticas, no me gusta hacer tareas, mis amigos no me incluyen en el recreo, pero para lograr una reunión de aula, pues yo tengo que haber logrado en la base muchas otras cosas. Por eso esto se demora alrededor de un año, porque es un proceso que al final ocurren cosas maravillosas. Pero creo que es un buen dato para un profesor que quiere animarse a implementarlo en un año puede lograr hacer todo este proceso de disciplina positiva en el aula. Vamos a la línea porque está María Eugenia, abuela de Francisco. María Eugenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Lo que pasa, yo necesitaría, bueno, primero que todo puedo felicitar a los tres por este programa, porque yo no me lo quiero. Pero lo que pasa es que yo tengo un nieto que él tiene ocho años y el niño tiene problemas porque a él inclusive lo está tratando un psicólogo y lo ha tratado un psiquiatra también. de cuestión del embarazo de ella porque el esposo la dejó en primeras semanas de embarazo entonces el embarazo le tocó a ella muy duro. Y bueno, entonces yo necesitaría ver si ella atiende particularmente y me dan la dirección o alguna cosa que yo estoy interesada pero mucho en conversar con ella porque es que este niño no se lo cuentan en el colegio. Y el problema del colegio es de que ellos lo que la profesora yo no me voy contra ella porque es que si yo que estoy aquí con él y que me duele mi nieto y todo se la huela uno ¿se la huela la huela? Se la huela uno de todas maneras entonces como para hablar y explicarle bien el proceso del embarazo de ella y lo que lo han tratado y lo que han dicho pero entonces como te digo me voy por otro lado que la profesora lo que quiere es como como zafarse de él muy fácil porque muchas veces me llama acá la casa y me dice ay que para que vengan por Mateo que no quiere trabajar que no por Francisco que no quiere trabajar que no quiere tal cosa entonces lo último que dijeron fue que ellos para nosotros reclamar el niño a las 11 de la mañana a mi me queda muy duro porque yo una persona ya de mucha edad para ir hasta el colegio con un forel y todo y la mamá trabaja 12 horas en el día María Eugenia muchísimas gracias por comunicarte con nosotros porque creo que además tocas un punto muy importante y es el de esas relaciones de los niños que tienen en la casa esos problemas con los que puede llegar muchos niños al aula que muchos profesores ni se percatan de hecho así es María Eugenia mira desde el programa de Tejiendo Hogares que es liderado por la primera dama nosotros estamos llegando a todas las instituciones educativas que ahí nos llamen yo te invito a que escribas a las redes de Tejiendo Hogares si te queda fácil o si no pues aquí ahorita por el interno te dejo unos datos y tú puedes solicitar un acompañamiento de talleres de disciplina positiva en la institución educativa de tu nieto pero también solicitar la participación de talleres de disciplina positiva para familias escribe a las redes de Tejiendo Hogares a la página de Facebook o a la página de Twitter y ahí tú quedas matriculada y de verdad que vamos y acompañamos tu institución por eso hoy como lo decía Moni estamos invitándolos a que vayan a esa gran escuela de familia porque los talleres de disciplina positiva están llegando a muchas instituciones educativas vayan a esta escuela de familia para que escuchen que es lo que les estamos enseñando invitando a los maestros a vivir y a las familias engánchense también a esa escuela de familias que de ahí podrán tener también todos los contactos de disciplina positiva yo particularmente no atiendo a María Eugenia porque en este momento de mi vida como Moni y Leo me hicieron el bullying no tengo el tiempo que quisiera pero estamos abiertos a la ciudad y no solamente trabajo yo por este tema arroba tejiendo hogares o no tengo conocimiento del correo pero los puedes hacer llegar a nosotros y nosotros los remitimos a donde sea necesario paso a paso arroba telemedellin.tv preguntaba Leo por esos problemas familiares que llegan al aula llegan muchos y no solamente llegan problemas familiares llegan todas las dificultades en el aprendizaje y no importa la dificultad de aprendizaje que yo tenga o el trastorno ¿cierto? niños con Asperger con autismo yo creo que la vocación del maestro es cómo hacer que este niño sienta que en esta aula es valioso y cómo lograr que él ame el aprendizaje y disciplina positiva sin duda nos da esas herramientas para el caso que sea yo pienso que a veces los maestros estamos solos estamos muy solos a veces nos exigen mucho tenemos muchas presiones encima y pocas herramientas entonces yo sí invito a los maestros a que se enamoren de disciplina positiva que consulten en internet encuentran muchísimas muchísimas cosas sobre disciplina positiva en Tejiendo Hogares los estamos yendo a acompañar a las instituciones educativas es una apuesta que vale la pena porque como yo lo dije en la universidad nos enseñan de todo menos en esa realidad de aula cómo es que voy a hacer yo para que estos niños quieran aprender quieran estar en el colegio cómo lidiar con esas dificultades familiares qué puedo yo hacer para intervenir desde lo afectivo un niño que tiene una dificultad en el aprendizaje que no aprende que pierde los años por así decirlo todo eso nos lo da la mirada y la visión para educar a partir de las fortalezas y no de las dificultades exactamente de eso que le gusta al niño por ejemplo un niño que lo tienen que recoger del colegio como dice esta abuelita perdón está profundamente desmotivado y hay que indagar qué es y cómo volverle la motivación y sin duda cuando a uno un adulto le pregunta otra persona vení qué te gustaría hacer yo he visto que tienes estos talentos y estas fortalezas te voy a invitar que con esa fortaleza hoy hagamos tal y tal cosa a lo mejor los adultos nos centramos solamente en eso que le falta en eso que hace mal y se nos olvida ver la belleza de lo que sí hace bien y en lo que se puede destacar de acuerdo esa disciplina positiva en el aula tiene por decirlo de alguna manera un símbolo que la representa que es una casita la casita que modela digamos como todos los principios la tenemos para que me la muestren ahí si es posible y María Alejandra nos pueda explicar un poco cuáles son las bases cómo se construye cómo aplica está un poco oscura pero ella nos va a ir haciendo el recorrido bueno ahí como están viendo en la casita esto se trata como de construir hacer una construcción en un aula en donde si se dan cuenta a mano derecha pues yo lo tengo a mano derecha dice preparar el terreno y resulta que en este currículo de un año uno pues obviamente en los manuales cuando ya está certificado encuentra cómo desarrollar esas habilidades de la base que ahí está cómo aprender a escuchar cómo aprender a solucionar problemas cómo ser importante en este salón qué rol me van a dar yo qué rol voy a asumir desde mis fortalezas como dije ahí abajo están y voy a leerlas que yo las tengo acá acuerdos y pautas rutinas trabajo con sentido autorregulación habilidades de comunicación respeto mutuo generar cooperación errores y cómo corregirlos aliento respetar diferencias ganar consenso para las reuniones de clase y dice ahí en su título son habilidades esenciales para un salón de clases con disciplina positiva exactamente entonces mira que como tú lo mencionaste ahora Moni eso no es de la noche de la mañana eso requiere un trabajo sistemático pero uno va viendo unas cosas los niños son maravillosos nos sorprenden aprenden a una desaprenden súper fácil que a los adultos nos cuesta mucho ellos desaprenden y aprenden rapidísimo y ya luego de ahí de esas habilidades digamos que eso se puede demorar tres meses de trabajo subes como al segundo piso y entonces resulta que en este segundo piso yo voy a desarrollar unas habilidades esenciales que si quieres ahorita bonito también las lees que ahí las tienes porque es que la casita de la disciplina positiva el techo como el fin último la graduación de este salón es que en este salón aprendemos a solucionar los problemas de orden académico disciplinario y emocional conjuntas de clase enfocado en soluciones en qué vamos a hacer para que no te pase apoyado por todos los niños del salón o sea son salones muy pacíficos les voy a leer las habilidades esenciales para las reuniones del salón de clase que son muy bonitas la habilidad esencial uno es formar un círculo la dos es practicar cumplidos y apreciaciones que tiene que ver con resaltarse entre ellos mismos sus fortalezas y sus habilidades las reuniones de clase empiezan en un círculo y en un salón correr los pupitres miren el entrenamiento tan específico y las sillas es un cuento entonces uno aprende a formar el círculo de manera rápida y eficaz luego aprende a dar cumplidos en vez de estarme enfocando en eso que no me gusta algo que yo te quiero destacar Leo gracias porque esta semana no tenía para la lonchera y compartiste conmigo y eso va generando un clima de mucho amor y de mucho reconocimiento de las cosas positivas la habilidad tres es respetar diferencias aprendemos ya desde la base a que yo puedo no estar de acuerdo contigo pero eso no me da derecho a violentarte ni atacarte y eso es un trabajo muy lindo la habilidad número cuatro es utilizar habilidades de comunicación respetuosas aprendemos a comunicarnos por ejemplo a no decir es que tú es que tú Leo yo sentí que y cuando ese lenguaje empieza a cambiar entre ellos las cosas fluyen de otra manera porque aprenden exacto que cuando yo voy a expresar es como yo me siento no es que tú no es que yo sentí y eso calma mucho más una discusión o una confrontación y sobre todo que eso mismo lo llevan a la casa hay otro Moni sí, enfocarse en soluciones no vamos a pensar a ver cuál es el premio cuál es el castigo a ver cómo te voy a castigar no, listo vas a asumir las consecuencias de los actos si le pegaste a un amigo hay que reparar si rompiste algo hay que reparar pero qué vamos a hacer para que no te siga pasando te está faltando autorregulación te está faltando responsabilidad entonces nos enfocamos en soluciones en el futuro no en castigar porque es que el castigo es para remediar el pasado no para enfrentar el futuro lluvia de ideas y juego de roles solucionamos aprendemos a hacer lluvia de ideas porque la lluvia de ideas necesita respetar el turno qué creen ustedes que podemos hacer para exactamente pero respeto a ese que está hablando y no lo interrumpo o sea miren que todo eso va generando la posibilidad ahí vas a mencionar la última ¿cierto? va a ser la última Moni nos faltan dos uso de la agenda y formato para las reuniones y usar y comprender las metas equivocadas entonces el uso de la agenda que los entrenamos en cómo se usa esa agenda en esa agenda no se puede poner cosas irrespetuosas es que yo tengo un problema y es que quiero que a Sebastián lo saquen del salón porque no me lo aguanto entonces es enseñarles cómo se maneja esa agenda bajo qué criterios cuándo la lee la profe y finalmente ponidas ahí identificar las metas erradas porque en disciplina positiva entendemos que el mal comportamiento es una meta equivocada de para poder pertenecer y ser importante el niño aprende de manera equivocada por decir algo que a él le ponen atención cuando él es el payaso del salón y cuando uno identifica eso ah no es que yo soy el payaso del salón porque es que yo quiero el reconocimiento entonces yo ya me porto de otra manera y simplemente le digo a la profe profe te quiero contar algo o le digo a mis amigos de otras maneras que quiero ser importante para ellos y no buscando la atención entonces aprendemos a identificar las cuatro metas cerradas del comportamiento esto se oye muy atractivo pero me surge una pregunta que la voy a hacer luego de escuchar a Robinson hace rato no decíamos punto para los papás y que bueno decirlo hoy Robinson papá de Anthony está en la línea 268-6033 ¿cómo va Robinson? hola buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué edad tiene Anthony? muy bien gracias lo que quería decir quería hacer una pregunta lo que pasa es que yo tengo un hijo de ocho años y él ha sido muy aplicado siempre en el colegio ¿cierto? siempre había sacado las mejores notas y había sido el mejor niño pues en todo entonces la pregunta es o sea lo que pasa es que ahora el niño está muy desaplicado todos los días no hacen nada en el colegio y trae las áreas para la casa o sea trae todo lo que tenían que haber hecho en el día lo traen para la casa entonces ya estamos como preocupados porque no sabemos realmente si el problema es de él el problema solamente o es de la maestra también porque la maestra pues hemos tenido varias oportunidades de hablar con ella y ella como que no es muy clara cuando cuando habla pues de los niños si me entiende entonces yo quería saber si de pronto que me pueden aconsejar o que podemos hacer ahí en ese caso porque hay un cambio notable ahí muchas gracias Robinson por comunicarte con nosotros bueno Robinson desde Tejendo Hogares también hablamos mucho de escúchalos o sea detrás de un cambio de conducta de un niño definitivamente hay que indagar qué es lo que está pasando eso puede tener muchas explicaciones yo te invitaría a primero a indagar con la profe a que percibas claramente qué tipo de relación está ahí entre la profe y el niño otro a que indagues qué está pasando con los compañeros pero también a nivel familiar a que trates de indagar con el niño si tal vez haya una dificultad con un miembro de la familia que no estás percibiendo o una cosa muy inteligente que hacen los niños no sé si ese sea el caso y es que cuando papá y mamá de pronto llegan muy tarde y yo me doy cuenta que si no hago la tarea me ponen toda la atención así sea regañándome otra vez no hiciste la tarea pero qué está pasando y yo encuentro que esa es la forma en que es mi rato para mí mi rato exclusivo en el que me ponen atención no importa yo me gano el regaño con tal de tener a mi papá y mi mamá un rato con los ojos en mí entonces ahí lo que habría que hacer es dedicarle a ese niño como un tiempo especial en el día de jugar de leer para que él aprenda que no necesita dejar de hacer las tareas para conseguir la atención de papá y mamá entonces hay varias cosas ahí que mirar yo miraría todas esas opciones a ver cuál es muy bien terminamos la casita qué falta el techo el techo el techo que es llegar a las reuniones de clase que requiere muchas habilidades un trabajo arduo durante el año pero un trabajo hermoso que desde las primeras sesiones le va mostrando a uno cosas maravillosas de los niños que finalmente en donde finalmente se logra lo que yo les contaba los problemas académicos emocionales y disciplinarios se resuelven en esas juntas de clase no me paro yo el maestro desde el poder a decir a usted castigado usted saca uno no esto lo resolvemos juntos pero que para llegar a una junta de clase tuvimos que aprender todas esas habilidades esenciales que vimos en la casita y ya cuando eso sucede en un aula maestros ustedes lo que van a ver es que otros compañeros empiezan a decir yo quiero de eso y el rector va a decir venga yo quiero eso y los coordinadores van a decir yo quiero eso de eso se trata de eso se trata el permiso inicial pero a eso iba yo no se está viendo un maestro yo soy un maestro viendo paso a paso en este momento esto suena tan bonito tan atractivo pero a mí me dicen que María Alejandra pues casi no la traen es la única certificada solo hay dos aquí y que nadie más ¿cómo puedo yo como maestro implementar la disciplina positiva? no mira Leo somos dos personas que podemos certificar a otras personas para hacer talleres de disciplina positiva pero de hecho en Secretaría de Educación hay varios maestros que ya están trabajando con disciplina positiva ¿qué pueden hacer Leo? lo mismo o sea contáctenos en Tejiendo Hogares buscar esa asesoría con ustedes exacto somos un equipo de 10 personas de 10 facilitadores 3 trabajan en Secretaría de Educación los otros 7 trabajamos en el despacho de la primera dama como nosotros los del despacho enfocados a familias e instituciones pero las 3 personas de Secretaría de Educación están trabajando fuerte con los maestros de instituciones educativas si nos abren el espacio llegamos de una vez donde el rector entonces no hay excusa no hay excusa para nada lo primero que tienen que hacer es mañana en la tarde buscar el link en YouTube y Tim por WhatsApp se lo mandan al rector ahí Tim primera cercamía matriculado al rector aplicamos a los otros vamos a ir a una pausa seguimos hablando de disciplina positiva en el aula pero tenemos una de nuestras grandes citas pequeñitas María Ángel llévele los tenis al papá por favor lléveselo usted más la casa es mi marido María Ángel es de 4 años vela pues ya volvemos a paso a paso quiere pertenecer pero estás viendo paso a paso la casa es mi marido la casa es mi marido que se ha Con Matías, Julieta y Dilan entramos a nuestra práctica hoy en Paso a Paso, que tenemos una invitación de la que ya les habíamos hablado en un programa anterior esta semana. Pero viene María Alejandra esta vez, oye la protagonista, hay que sacarle la leche, pero toda. Hacer la invitación también desde disciplina positiva, porque ya que es una herramienta que nos gusta tanto, ¿cuál es la importancia entonces de los padres en ese proceso? Bueno, es absolutamente importante, específicamente hablando de la invitación que les tenemos al evento, que conozcan qué estamos haciendo en las instituciones educativas de disciplina positiva, pero también que cuando el niño ve que es que papá y mamá van a una reunión, eso a mí me hace sentir importante, porque es que en esta agenda tan ocupada de adultos, que mi papá y mamá vayan a ver qué es lo que hay que aprender para ser cada vez mejores, además de que los papás a veces sentimos que nos citen a una escuela de familia, es como más tiempo, otra tarea, y no, resulta que esto resulta siendo como un espacio, como un algodón, porque es que yo hago comunidad, porque me encuentro con este otro papá que tiene la misma dificultad, porque escucho de profesionales ideas nuevas para la crianza, porque es que la crianza ya no es como era antes y los niños no son como era antes, entonces como no tienen manual, hay que ir a aprender y a formarse, hay que hacer bien por esos hijos, la importancia es toda. Pues se aproxima entonces en Medellín, como ya les habíamos contado, la gran escuela familiar Medellín, hay que inscribirse, y el link está adjunto en esta invitación que hoy les tenemos, que ya la habíamos hecho aquí con Secretaría de Educación, pero que hoy, como ya también habíamos contado, viene María Alejandra a hacerlo desde disciplina positiva, porque ese día van a pasar cosas importantes desde esta herramienta de crianza. La gran escuela familiar de Medellín, Leo. Esto va a ser el 2 de agosto, jueves, jueves 2 de agosto, a las 7 y 30 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, en el gran salón de Plaza Mayor, y como lo hemos mencionado, están invitados todos, rectores, directivos, docentes, líderes de procesos con familias, familias de los establecimientos educativos públicos y privados de la ciudad, para que participen en este gran encuentro. Medellín.edu.co, gran escuela familiar, ahí se pueden inscribir, es que yo no veo, creo que ese es el link que está en verde, sí, está bien, medellín.edu.co, gran escuela familiar, ahí está la inscripción para la gran escuela familiar de Medellín. Bueno, esta invitación ya les contábamos, la hemos hecho insistentemente, porque es rico que se inscriban, pero no entendemos muy bien todavía qué va a pasar allá en ese salón. Bueno, una de las cosas que va a pasar, van a pasar cosas muy lindas, una de las cosas que va a pasar es que allá los espero, voy a estar yo compartiendo una de las herramientas más lindas y más importantes de disciplina positiva, que funciona en el aula y en la casa. No les voy a decir cuál es. No, 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 el nombre, aunque sea. Bueno, el nombre es la importancia de conectarme, de conectar ese cerebro antes de corregir a un niño que se ha portado mal, y es un tema que despliega unas cosas muy lindas para el aula y para la casa. ¿Y le van a dar uno el cargador o qué? ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar para que se antojen? ¿Se acuerdan de la rueda de soluciones que les mencioné? Le vamos a dar una rueda de soluciones a cada familia, a cada maestro que llegue allá. Así que súper invitados para que conozcamos cómo es que se implementa esa rueda de soluciones en una casa y en una escuela. Y van a pasar otras cosas maravillosas. Vamos a tener a la primera dama y al alcalde de nuestra ciudad como papás contando de su experiencia en estos procesos de crianza con disciplina positiva, porque ellos son los primeros enamorados de disciplina positiva. Y vamos a tener la participación de unos maestros maravillosos, de un maestro en especial que logró disminuir los índices casi a cero, a cero, si no estoy mal, de embarazo adolescente en su institución. Simplemente haciéndolos sentir pertenecientes e importantes. Qué hermosa la experiencia, que vale la pena estar allá. Allá los espero. Docentes, papás, porque esto es la gran escuela familiar. Eso es trabajo en equipo. Los docentes por aquí, los papás reforzando, pero todos en el mismo sentido. Como esos rieles de este tren de disciplina positiva en el que nos hemos montado muchos. Muchas gracias de nuevo. Ojalá atiendan la invitación. Hay que inscribirse, porfa. Entren al link. Hagan su inscripción para que no se queden sin cubo, porque este día va a estar mágico, maravilloso y es gratuito. Es una invitación que hace Tejiendo Hogares, el programa del despacho de la primera dama. María, muchísimas gracias. A ustedes por decidirme. Y como están vacaciones y hay que sacarle el jugo, la espero la próxima semana con otro temita. Bueno, por aquí la esperamos. Déjela aquí, déjela aquí. A la mamarradita ahí sentadita. A ustedes, feliz resto de tarde. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.